Vecinos de las colonias Infonavit, Camino Real y Foviste de la ciudad de Colima demandan rehabilitar el alumbrado público del jardín que se ubica a la altura de la calle, profesor Francisco Hernández Espinosa. Acusan que por las noches se convierte en una zona de inseguridad para las familias. Sigue igual de oscuro, lo que pasa es que no tenemos alumbrado público en el área del jardín, todo este jardín. Ya se han solicitado en varias ocasiones el alumbrado y nomás nos dicen que sí, que sí, que sí, pero hasta ahorita todavía no. Aunque el jardín es pequeño, cuenta con gimnasio al aire libre, áreas verdes, varias bancas y andadores donde niñas y niños pueden jugar con bicicleta, patines o patinetas. No obstante, los vecinos destacan que después de las 7 de la noche, el lugar es una boca de lobo, totalmente oscuro, donde ya no se puede convivir. En la noche está oscuro aquí, sale uno y por seguridad vemos dos, tres parejitas y pues ahí estamos al pendiente de ver para dónde ganan o qué es lo que hacen. Pero pues tampoco podemos correrlos, decirles que se vayan por su área pública. Cabe destacar que en días pasados, Meganoticias reportó a las condiciones de abandono de la caseta de vigilancia, que se encuentra justo a un lado de este jardín. Sin embargo, y pese a que ya pasaron varios días, sigue con acumulación de basura y también en completa oscuridad. Manuel Pozos, Meganoticias.